Le voy a decir como lavar el, sale el código P0101, no, P0101, dice que el MAPSENSOR lo voy a limpiar con un líquido especial aquí, con otro aro. Este es un Chevy Cruze 2014, 2014 motor 1.8, vamos a darle una limpiadita. ¡Suscríbete al canal! Vamos a limpiar allí, tienen esta resistencia, que en veces esta resistencia se llena de, se llena de tierra y no lee. Lo importante es que este líquido, es especialmente para eso, porque de volada seca. Si se hace charco, pues no, pero si, de volada seca. También se tiene que revisar esta, ya la revisé que no está rompida, que no tenga una manguera rompida, ya las chequeé todas. Revisar también esto que selle bien selladito, que no tenga ningún problema, que no agarre aire antes del sensor. Hasta lo que no ocupan, se llevan. Si, no, si.